Hey, muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Ferevoluton, aquí a los mandos Y hoy os traigo otra parte más de los Simpsons Hit and Run Y si gente, aquí estamos con Bart, en el nivel, en la misión de Bart, como lo queráis decir Y en esta parte os voy a enseñar los 5, los, uy, no se ya ni hablar, los 5 vehículos, vale, que tiene Bart en su misión Vale, el primero, uno de ellos, vale, estamos aquí en el hospital, vale, aquí cerquita al lado del hospital Y aquí está nuestro queridísimo padre, que si hablamos con él, aquí vemos con el icono del dólar, vamos a hablar con él Que cabrón, vale, pues como veis, si venimos aquí a hablar con Homer, nos venderá por 200 moneditas el señor Kila Nieves Que si miramos las estadísticas, lo que más tiene es resistencia, vale, en algo de lo que destaca Y bueno, manejo no está mal, vale, así que nada, compramos el cochecito, ahí estamos Perfecto, ahora cuando tenga los 5 vehículos os lo enseñaré uno a uno, los conduciremos un poquito, vale Bien, pues este es uno de ellos, vale, el siguiente vamos a ir a ver al señor Hill, así que ahora mismo nos vemos Vale, gente, pues aquí estamos al lado del departamento de policía, vale, la estación de policía Y ahí tenemos, bueno, el circuito, vale, el estadio, vale, y aquí hablamos con el señor Hill Ahí está, y nos venderá un par de cochecitos, una limusina por 150 moneditas y el camión de bomberos por 250 Aquí vemos las estadísticas de la limusina, como veis lo que más destaca es en resistencia, vale, velocidad y aceleración Tiene muy poquita, así que compramos, perfecto, y ahora quiero volver a hablar contigo Al camión de bomberos, que las estadísticas tiene una barbaridad, tiene el máximo de resistencia Pero por contra, pues no tiene nada de aceleración y muy poquito manejo, vale, un poquito de velocidad Pero bueno, lo compramos, vale, y los siguientes vehículos, vale, ahora mismo, bueno, aquí ya tendríamos los 5, vale Porque yo ya los conseguí en su momento, pero ahora os explico el motivo Llevaríamos en total de 3 coches, vale, nos quedarían 2 Para conseguir el siguiente, vale, simplemente tenemos que completar las 3 carreras, vale, que hay en el nivel de Bart Yo ya las tengo subidas aquí en el canal, así que os dejaré luego un enlace en la descripción para que lo veáis en la guía Y el otro coche es completando la misión extra del nivel de Bart Que completamos con el abuelo, que también está subida en el canal Así que nada, os voy a mostrar los coches, vale, todos y cada uno de ellos Bueno, aquí está el camión, pero vamos a empezar uno a uno Aquí está la cabina Bueno, aquí tenemos el corredor de honor, vale, que este es el coche que te dan al comenzar el nivel con Bart Vale, no tiene misterio, simplemente por comenzarlo lo obtenemos La verdad que me gusta bastante, tiene muy buen manejo y está muy chulo Vale, estos son de Homer, vamos a ir Aquí tenemos el señor Quitanieves, que es el que le hemos comprado a nuestro padre Ahí está, este es el coche que le hemos comprado a nuestro padre Vale, pues no está, vamos a hacer aquí una vueltecita aquí a la rotonda Tiene bastante manejo, sí que es verdad que a veces se va, pero bueno Ya digo, para completar misiones de carrera yo no lo recomiendo, sinceramente, porque no tiene apenas velocidad, vale Pero bueno, aquí está, no está mal el diseño, pues me mola, me mola Así de color como un rojo rosado, ¿no? Podría decirse Vale, vamos a ir a por el siguiente Este también es del primer nivel Este también, este también Aquí tenemos la limusina, vale Que como habéis visto se la hemos comprado al señor Gil Al bueno de Gil Y, hombre No sé yo cómo será, pero la verdad que ir en una limusina mola, ¿no? Aquí vamos más interesantes, oye Está guapo, está guapo No tiene mucho manejo, eso sí que es cierto Pero bueno, pues ahí está Vamos en una puta limusina, oye No está nada mal, a ver aquí el bucaque que me hacen los taxis Vale, no está mal, no está mal Está chula Vale Vamos a ver el siguiente coche Este es el sedán de MOU, vale Este es el coche Este es el coche que nos dan por completar y ganar Obviamente las tres carreras que hay, vale Que como ya, bueno, lo expliqué en un vídeo Son esos iconitos que hay ahí Hay un total de tres, vale Ya lo veréis Y el coche, como veis, ya está hecho una mierda de por sí, vale Sin haberlo tocado Ya se levanta el capó La parte trasera está también reventada Pero bueno, aquí está Un coche sedán de MOU, vale Bueno, el diseño Tiene ahí una especie de flor en el capó Aquí lo tenéis Bueno, pues otro cochecito más, gente Vale, vamos a ver el siguiente Este de aquí El vehículo WWW2, vale Este es el coche que nos dan por completar A ver si me deja el abuelo hablar Vale, este es el coche que nos dan por completar la misión extra, vale Del propio abuelo Aquí en el nivel Y la peculiaridad es que bueno, pues lo conduce el abuelo La verdad que este coche está guapo, eh A mí me mola, así descapotable, ¿no? El rollo como safari Así, está muy chulo Y la verdad es que tiene bastante manejo, eh O sea, a la hora de girar, fijaos Gira muy bien, la verdad Bueno, pues un coche curioso, ¿no? Ahí lo tenéis Y encima, pues nos lo conduce nuestro abuelo Así que De puta madre Vale, y el siguiente Vamos a ver Camión de DAP No, este ya es el último No, efectivamente El camión de bomberos Vamos a subirnos en él Y aquí lo tenéis Camión de bomberos Que La peculiaridad, bueno Si pulsamos el claxon con el botón LL3 Lo mantenemos pulsado, fijaos Ahí está Suena la sirena Y bueno, como Sí que es verdad No tiene nada, nada de manejo Pero bueno, es un tanque, ¿vale? Un camión de bomberos Ahí está Vale, gente Pues nada Simplemente era esto Los cinco vehículos que hay Perdón Aquí en el nivel De Bart Simpson Cinco de cinco Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya molado Si es así Que dejéis un buen like Que dejéis un comentario También si os apetece Que os suscribáis Y activáis la campanita Para no perderos ningún próximo vídeo Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!